Hola, hola amigos, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este curso 3D. Mi nombre es Exzer y seré su instructor en este curso. En este curso se verán algunas propiedades de 3D Max, acerca de Rigging y Animación, que serán aplicadas a este modelito 3D de nuestro tanque del Metal Slug. Aquí veremos técnicas variadas, como Y-Parameters, Constraints, Bounds, Helpers y muchas más. Están todos invitados a participar en este curso. Muchas gracias, saludos.